Ya le pusimos al platito, este platito a los premios, ahora el trabajo de Toby es a Carlos. Eso es trampa. Ya encontró ahí otro. Otro. Me empujas. Este, ah, estoy teniendo, ay, perdón, te ayudé con uno. Eso es trampa. No, mira, así. Exacto. Listo. Ya se los terminó todos. Ah, sí, ya se los terminó. Acá también, acá también, acá también, ya los sacó todos. Muy bien, Toby, muy bien. Ya no tiene, mira. Ya no tiene. Ya, muy bien, se terminaron. Bien.